Que si bien hay confusión y se habla de nuevos pedidos de permisos de circulación o restricciones a partir de las 22, esto no es así, esto es sólo para el AMBA y a nivel nacional. En el caso de SAETA las modificaciones son menores, sólo estamos reduciendo una hora de circulación. Recordar también a la gente, iniciábamos los recorridos a partir de las 5 de la mañana, eso se mantiene, se mantiene el volumen de frecuencias, estamos con casi toda la operatividad disponible en calle, lo vamos a mantener y reducimos. Antes circulábamos hasta las 1 y media de la mañana, ahora sólo va a ser hasta las 12.30 de la noche, entonces el coche va a pasar por la zona del centro, sus inmediaciones a esa hora para terminar después sus recorridos en las puntas de líneas de municipios o en el caso del área metropolitana o de los barrios. También a la gente pedirle, es una medida que estamos acatando por resolución del COE, que recomode sus horarios, a los empleadores que sean solidarios y permitan también la salida anticipada del personal. ¿Siguen las restricciones de la cantidad de gente en las unidades? Sí, sí, eso sigue. De igual manera, podemos llevar personas sentadas más 10 de pie, en el caso de las unidades habituales, en el caso de los articulados, estos colectivos gusanos, como le llaman a veces, hasta 30 personas paradas. Estamos absorbiendo bastante bien la demanda, salvo alguna hora puntual y en algún recorrido, donde, como aclaraba recién, tenemos toda la disponibilidad en calle, pedirle a la gente disculpas y un poquito de paciencia, y que vayan monitoreando a través de nuestra aplicación la frecuencia de los colectivos, porque ahí los van a ver en tiempo real, cómo están llegando las diferentes paradas. ¿Cómo siguen funcionando las franjas horarias y tienen que ver con el ingreso de los chicos a las escuelas? Sí, eso se mantiene y ha sido recalcado fuertemente en la resolución de ayer del COE, de 7 de la mañana a 8.30, la preferencia para las actividades educativas, es decir, alumnos, alumnos acompañados por sus papás o responsables, personal docente, directivos de maestanza y personal esencial, para ellos en este horario, el resto del día habitual.